George Clooney, famoso actor de Hollywood, fue hospitalizado este martes en la mañana tras sufrir un accidente mientras manejaba una motocicleta en la isla de Sardina en Italia. Todo ocurrió a las 8.15 de la mañana hora italiana cuando un automovilista que viajaba de frente al actor giró de improviso y embistió al istrión. Los médicos determinaron algunas lesiones leves como traumas en la pelvis, una rodilla y un brazo. Después de varios controles finalmente Clooney fue dado de alta.